¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera Mejor, conocido como Payasito Riverín Youtuber. Les traigo este video recorrido en la noche en Yagutepec, Morelos. Bueno amiguitos, antes de empezar con el video, quiero mandar saludos a Daniel Vlogs, Menéndez C, Cris Anusmex, Armex, Yuna Pablo, María Luisa, Elisa Villegos, Payaso Frutín, Elio Román de Dios, Payaso Bocho, Levois Shelly Media. Saludos a todos, ¿va? Así es. Bueno amiguitos, espero les guste este video y recuerda, Payasito Riverín Youtuber te saluda, ¡sí que sí! Recorrido en la noche en Yagutepec, Morelos, ¡sí que sí! Bueno amiguitos, empezamos el recorrido en la noche en Yagutepec, Morelos. Pues bueno, estamos ubicados donde está en Plaza del Arte, donde el concurso de Yagutepec tiene talento del año 2022. Primeramente Dios, su servidor, va a estar participando en el próximo Yagutepec, tiene talento 2023, primeramente Dios. Pero en fechas, primeramente Dios, ¿verdad? Va, pues bueno, estamos en el puente. Ahí están los tacos. Hay muchas taquerías, no nada más hay una, esta. Aquí está allá, hay como cinco taquerías. Seguimos grabando. Vamos para lo que es Rancho Nuevo. Miren, amiguitos, aquí está la iglesia. La mera principal, sin hablar de religión, claro. Y lo raro es que ahorita, es más, desde que fue el terremoto en 2017 en México, está cerrado. Y ahorita, está muy raro de que es, no sé si se alcance a ver una luz hasta el fondo. Y la verdad, nadie ha entrado desde la 2017 del terremoto. Y está raro, eh, la verdad, eh. Va a un video paranormal. Seguimos, pero sí da tentación, ¿verdad? Así es, porque nadie entra, ha entrado, ni los mismos padres, los párrocos o el personal entra. Porque ahorita todavía no está, imagínense, desde el 2017. Hasta ahorita todavía no puede entrar nadie. Y además, ni protección civil. Y por eso es lo raro. Bueno, pues bueno, les estaba, me desvié del tema. Este, y ahorita es, se ve muy diferente de, de día y de noche. Ya hice en la, en el día, ahora toca la noche y se ve muy diferente. Así es. De día se ve más luz y ahorita no se ve tanta luz. Seguimos, vamos, como les estoy diciendo, les estaba diciendo, Vamos por, donde está, vamos para Rancho Nuevo. Vamos a, donde está ese parque. No, yo le digo, mini parque. Que es el famosísimo Puentecillas, o las canchas, ¿verdad? De Puentecillas. Así es. Seguimos. Seguimos. De hecho, aquí pasamos peatones y carros también. Bien. Y aquí, hace una semana, fue el Carnaval de Autepec 2023. Ya tan rápido, o sea, hizo una semana el Carnaval. De hecho, esas luces que se ven, es de una, todavía están unos juegos puestos. Este, del Carnaval. Aquí de Autepec, cuando es el Carnaval, varios barrios, que Santiago, que San Juan, que Rancho Nuevo, hacen sus mismos carnavales, ¿verdad? Así es. Ponen feria, ponen sus cosas, su vendimia, ¿verdad? Y los juegos mecánicos, pues, es el dragón, que San Juan, y todo. Perdón por el ruido constante, ¿verdad? Porque como hay autos, motos, y el ambiente, ¿verdad? Los, la ladrida de los perros, y así sucesivamente, ¿verdad? No sé si se llega a escuchar la, el ruido del río, o de la barranca, ¿verdad? Y, pues, ¿qué creen, amiguitos? Ahorita, este, les había dicho que, todavía está la feria, pero hay unos, que ya los están quitando, desmantelando, mira nomás. Ahí está el dragón, no sé si, ese aquí se llama dragón, o la canoa, ¿verdad? Está el trampolín, y ese que están desmantelando, son los, las tazitas, o tazas locas, aquí es conocido como tazas locas. Entonces, vamos a ver, miren nomás, la luna, ¿eh? La luna, ¿qué? ¿Qué más? La atmósfera, por eso hay que cuidar nuestro medio ambiente, amiguitos, miren nomás. Hay que valorar, lo poco o mucho que tengamos en la vida, ¿verdad? Que uno nunca sabe, es que tal si ahorita es mi último video que hago, o sea, uno nunca sabe, ¿verdad? Cuidemos, preservamos la vida y nuestro medio ambiente. Aquí a donde se llega a alcanzar a ver qué es el DIF, antes era, mucho antes de ser del DIF, era el dispensario a donde dejaban la CEMEFO de Yautepec. Así, y ya se, después fue el, se hizo el DIF. Así es, amiguitos, imagínense que todo esto, aquí era la mera casa donde dejaban aquí los muertos. Imagínense cuánta historia tiene, para los que les gusta hacer videos paranormales, Sería buen, buen caso, buen tutorial para hacer video, ¿verdad? Paranormal. Seguimos, de hecho ahorita vamos por donde está la, eh, vamos todavía por Rancho Nuevo, vamos por donde está la Prepara, ahí fue una de las escuelas que yo fui, la Preparatoria Alberta Rojas Andrade, pues vamos. Dije, pues, de una vez que tengo tiempo, gracias a Dios, y nunca, ya grabé de día, que es en la tarde, ¿verdad? Porque no en la noche, ¿verdad? Que es otro clima diferente, o sea, y se ve diferente, ¿verdad? Así es. Seguimos, ya mero, llegamos a donde está la Preparatoria Alberta Rojas Andrade. Bueno, amiguitos, ya llegamos a lo que es, miren, aquí está la Preparatoria Alberta Rojas Andrade. No sé si se llega a alcanzar, pero aquí está. Seguimos, 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 todavía no hemos parado. Seguimos, 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 seguimos todavía por aquí, amiguitos. Voy a enseñarles un poquito más, lo más que se puede, que se pueda, ¿verdad, amiguitos? Seguimos, seguimos, cambiamos, no es lo mismo grabar en la tarde que en la noche. Así es, es otro ambiente, es otro clima. Vamos caminando, todavía vamos por Rancho Nuevo, ya mero salimos en unos cuantos minutos o segundos, ¿verdad? Ya, ya mero salimos. Pues bueno, seguimos, amiguitos, aquí. Ya en unos cuantos, ahora sí, ahora sí, en unos segundos, ya salimos de Rancho Nuevo y entramos, lo que es la normal. Así es Pues ya seguimos por aquí Pues miren amiguitos Aquí en la noche Como esta pista apenas fue inaugurada Pues mira de automóviles Así es miren las luces Para los peatones Para que vayan alineados Miren nomás son con luces Parpadean verdad Claro las luces Seguimos seguimos Aquí ya hay un poquito más de luz Un poquito más de claridad Claridad, claridad Como la canción ¿Verdad? Como verdad Claridad, claridad No, 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 no No juces No, 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 no Vanuzelt Linus Ahorita vamos a llegar a una de las partes Allá donde estoy mencionando Estoy señalando Ahí grabé una de las cuantas partes Del desfile tradicional Por acá amiguitos Te faltan unos 4 minutos máximo Y ya terminamos el video Seguimos ¿Todavía seguimos amiguitos? No me lo acabamos Un momento de terminar Pues miren amiguitos Ya mero llegamos Pues bueno amiguitos Ya mero llegamos Que termine el video Va Pues bueno amiguitos Espero les haya gustado este video Recorrido en la noche Y yo en Morelos Espero les haya gustado este video Y recuerda Payasito River y YouTube Gracias por ver el video